Manifestando la preocupación por el decreto este que es anticonstitucional, que lo que hace es permitir el ingreso de residuos al país. Estados Unidos mandaba a China sus residuos, China cerró esa importación de residuos por lo peligroso de los residuos, o sea, residuos contaminados y demás. Además, nos pareció importante presentar este proyecto manifestando nuestra preocupación. Nos llama la atención el rechazo del bloque Cambiemos y del bloque Integrar. En realidad trabajan juntos, pero bueno, ya que Cambiemos se jacta de cuidado de medio ambiente, hablan de energías alternativas, de plantar árboles y demás. La verdad que cuando analizamos el decreto vemos que corremos un gran riesgo de convertirnos en el tarro de basura, como pongo en la nota, de Estados Unidos, en el tarro de basura de Trump. La cuestión esta es que el decreto lo que hace es, bueno, eliminar lo que se pedía, que era el certificado de inocuidad, anexos que tienen que ver con el tipo de residuo y las actividades de donde provienen. Entonces, el impacto para el medio ambiente sería bastante drástico, ¿sí? Es muy peligroso importar esa basura. También llama la atención que lo acompañe al ministro de producción y no está, entre comillas, el aval de Bergman, que es el de medio ambiente. No lo tuvieron en cuenta, no sé qué pasó, ahí hay algo que falta. Que me llama mucho la atención. Otro impacto que tendría es el económico. Digo, por poner un ejemplo, en Buenos Aires hay alrededor de 12 cooperativas que reciclan residuos 600 toneladas a diario. Digo, también a ellos los perjudicaría este decreto. Es no pensar en la gente, no solamente en lo económico, es no pensar en la salud de la gente. Pero bueno, repito, Cambiemos nos tiene acostumbrado a eso. Los Cambiemos local están haciendo exactamente lo mismo que hacen los Cambiemos a nivel provincia y nación. No tienen empatía, no piensan en la gente. Y para colmo, como lo digo en la solicitada, uno no espera ya empatía, no espera ya un aprecio hacia la gente. No podemos estar cerrando la jornada de ayer con esa terrible frase, terrible y temible frase de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, que dice que si hay hambre, que vayan a los comedores. Se están yendo y no tienen la humildad a último momento, aunque sea, de mirar a la gente. Esta gente cuando se vaya no puede mirar a los ojos a los ciudadanos, no puede mirar a los ojos a los vecinos y no va a poder mirar a la cara a la gente que, engañada, los votó.